Música Buenos días, les saluda Manuela Vargas Rondoño y Jader Bison Rodríguez. Sean bienvenidos a la tercera edición de Noticias Televisión. En nuestra primera nota haremos honor al 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia. Nuestra corresponsal nos presenta al profesor Luis Eduardo López Muñoz. Adelante, Gerardín. Buenas tardes, bienvenido a Noticias Televisión. ¿Me puede informar qué pasó el 20 de julio de 1810? Bueno, buenas tardes. El 20 de julio de 1810, nuestros criollos inconformes por el dominio español, por todos los atropellos que ellos le hacían a las personas de acá de Colombia, decidieron sacarse del yugo español, del dominio al que nos tenían sometidos. se valieron o se dio como excusa a un florero para hacerle saber a la gente su inconformidad y a través de ese florero y de todos los acontecimientos que pasaron, se dio el grito de independencia. No fue nuestra propia independencia, porque esa fue posteriormente en la batalla de Boyacá, pero fue el comienzo de sacarnos del yugo español. ¿Y me puede decir que nosotros verdaderamente somos independientes? Bueno, podemos decir en un momento que no somos totalmente independientes. Dependemos todavía de las modas, dependemos de la música de otros estados, dependemos del idioma, dependemos de nuestra forma de vestir, de nuestra forma de actuar. Nos apegamos más a lo extranjero que a lo de nosotros los colombianos. Entonces, todavía no somos independientes. La verdad que tendría que decir que no valió la pena de los precursores de la independencia, porque seguimos siendo, en 2017, dependientes de otras culturas. ¿Nos puede informar el proceso de Nuestra Paz? Bueno, para muchas personas es mal visto el proceso de paz que está viviendo Colombia, pero nosotros tenemos que darnos esa oportunidad de tratar de vivir en paz. Puede que la paz en Colombia no la alcancemos todavía, puede que tengamos más problemas más graves, pero es un abreboca, es un comienzo para que se dé la paz en Colombia. Es un grupo armado menos en los campos colombianos, atacando a los campesinos, a nuestros policías, a nuestros soldados. Es algo muy pequeñito, pero es un paso para que algún día alcancen una paz. Ah, bueno, muchas gracias. Les informa Geraldio Ramírez Cañón, del noticiero Teresiano, y ustedes sigan en este estudio. En nuestra segunda nota, haremos honor a nuestros abuelos, que se celebrará el 26 de julio. Nuestra corresponsal nos presenta a una de nuestras abuelas teresianas, Nidia Nayes Sánchez. Adelante, Nicolás Andrea. Buenas tardes, orientadora Nidia, venimos del noticiero Teresiano. ¿Qué nos puede contar de su experiencia con la abuela? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, sobre esa pregunta, ¿qué les puedo contar como abuela? Pues a ver, yo creo que lo más bonito de todo ha sido aprender a ser abuela, porque ni siquiera había tenido, digamos, que hicimos una edad avanzada y ya era abuela. Pero lo más bonito de todo es que he vuelto, digamos, a la niñez, a esas cosas sencillas, a esas cosas que de alguna manera lo retroceden a la niñez. Es eso lo más bonito. Gracias, le informó Nicolás Andrea Giraldo, del noticiero Teresiano. Sigan ustedes en su estudio. Nuestra tercera nota, 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, respetamos nuestras diferencias culturales y religiosas. Los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse con la gente y el medio ambiente. Durante años, el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales. Se encuentran, sin duda, entre las poblaciones más vulnerables del mundo. La comunidad internacional reconoce ahora que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida. En nuestra cuarta nota, labor social por parte de los egresados. Nuestra corresponsal nos informa. Adelante, Jimena. Muy buenos días, estamos en el noticiero Teresiano, presentando al compañero Figuera. Compañero Figuera, venimos del noticiero Teresiano. Coméntanos sobre el premio de 2016. Hola, buenos días. Pues bueno, les comento. El año pasado fueron grandes logros, tanto para mí como para la institución. Tuve un daño considerable en las pruebas Saber 11, también en las Unipiadas de Matemáticas. Fueron grandes los logros que tuvimos en torno a la club. También mi mayor parte de mi logro del año pasado fue en las pruebas Superate con el Saber. Fui ganador de las pruebas Superate con el Saber, tal vez el costo a nivel nacional. Y pues, a niveles generales, fue lo que le dimos a la institución el año pasado. ¿Qué se encuentra realizando con los alumnos de la institución? Liz, este año, junto con el club de Matemáticas, el profesor Jairo, estamos entrenando a los niños de cuarto y quince para prepararlos para los alumnos de matemáticas. Ya aproximadamente son unos veinte estudiantes los que están asistiendo a los entrenamientos. Tenemos ya un club de selecto, que son los que van a representar a la institución en las próximas Olimpiadas. Y eso es como lo que estamos haciendo, entrenar para invocarles la matemática. ¿Cuál es la verdad? Sí. Cien por cien. Muy bien, del profesor Figuera. Gracias, compañero. Les informo que viene a Valencia. Para el noticiero Teresiano, sigan ustedes con el estudio. Gracias. En nuestra quinta nota, ejemplos a seguir. Mi nombre es José Luis Cárdenas, soy graduado de Santa Teresa de Jesús en el año 2010. En el momento obtuve un puntaje IFEX que me permitió acceder a una beca en la Universidad de los Andes. Cursé mis estudios en medicina y actualmente ya me gradué en este semestre como médico uniandino. Soy muy agradecido con el colegio por todas las oportunidades que me brindó, por toda la enseñanza que en su momento utilicé para acceder a mi educación superior. Y pues los invito a todos a que aprovechen la oportunidad durante su educación secundaria y aprovechen todas las posibilidades que da el colegio para su aprendizaje. Felicitaciones a la profesora María Eugenia González por el rescate de los juegos tradicionales. Gracias. Derecha, 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 derecha. Derecha. Tormenta, tormenta. Porque estaba por ahí. Gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima edición de Noticiero Terechano. Noticiero Terechano.